Digamos si es que se puede señalar de esperanza en esta selección consolidada, en este equipo de compañeros que han aprendido a jugar muy bien, que están asumiendo retos y que incluso con la sanción de Paolo Guerrero encuentran pues una fortaleza, ¿no? Cualquier... A ver, vamos a revisar la resolución del Tribunal Arbitral de Deporte. Ellos en esta decisión aseguran que están sosteniendo de forma parcial la apelación llenada por la GUADA, la Agencia Internacional Antidoping, en contra de la decisión que fue tomada por la FIFA, o el Comité de Apelaciones de la FIFA. La FIFA dio, según este texto, seis meses de ilegibilidad que fue impuesto al jugador peruano, Paolo Guerrero, en una violación de las reglas de antidoping y ellos han decidido sostenerla parcialmente, considerando además la ampliación a catorce meses. Y ellos tenían que sacar... Niko no estuvo ni siquiera afuera. Yo voy a salir, yo tengo que llegar a Perú, yo llego mañana a Perú, y voy a salir a hablar, pero con todo, con todo, con todo, con todo, porque esto es una injusticia. No sé, acá hay una mano negra que no sé de cuál es, pero yo voy a dar hasta el final. Yo no paro hasta el final, porque a mi hijo no lo van a castigar así, no lo van a castigar. Está a tapar la federación y todo lo demás. No hubo defensa de la federación, si yo no me meto a hablar con ellos, no hubo nada. ¿Qué cosa pasó? Si yo no me meto a ir a amenazarlos, no hacían nada por mi hijo, salían a hablar, soltaban rápido lo que es esto. Hay tantas, tantas cosas que yo tengo que hablar. Muchas cosas, muchas cosas. Porque han sucedido con Paolo muchas cosas, muchas cosas. Y eso lo voy a hablar yo, mañana que estoy en Perú. A ver, doña Peta, este... Todos estamos golpeados. Cuando usted responsabiliza a la federación, ¿qué es lo que... ¿En qué falló la federación, para ser más claro? ¿En qué falló? En que no salió. ¿Dónde se contamina, Paolo? ¿En el Suiz Hotel? En un momento le han dado apoyo. ¿Qué casuela? Si fue ahí, en el hotel, ¿cómo vas a ir tú a seguir concentrándote en el hotel? Si ya me lograron a un jugador. ¿Ok? A la anunciación, la sacan para que yo me haga... Se hacen los locos y después la vuelven a meter. Entonces, ¿qué cosa hay? Ahora, doña... En un momento, ellos mismos no han querido que Paolo vaya. Para mí. No han querido que Paolo vaya. Porque Paolo reclamó los sueldos de los chicos. Por eso. Esto va a salir todo. Yo, detenidamente, voy a hablar... Imagínate, yo estoy desesperada. Porque a mi hijo no lo van a castigar así. Todo se sabrá. Todo, todo, todo van a saber. Tengo que ir donde tenga que ir. Pero cuando usted habló con Oviedo, ¿qué le dijo? Por favor, el pueblo peruano se tiene que levantar. Porque mi hijo es un hombre bueno. Y todos lo conocen. Él nunca agarró droga. Si se ha hecho el pelo, ¿dónde estuvo esa droga? ¿Dónde estuvo? Doña... Sí, doña Peta, es cierto que cuando ustedes le pidieron colaboración al Suiz Hotel, el Suiz Hotel les negó la colaboración para detectar quién había sido el mozo que sirvió... Así es, así es. Lo taparon hasta el último. ¿Por qué? Con la guarda mandaron una carta que no, que no había... O sea, inscrita. ¿Cómo es esto? ¿Somos peruanos o no? ¿El hotel no está en peruana? Ajá. Sí, doña Petrolila. El hotel, porque el hotel me está hablando, pues. Sí, sí, sí. Ahora... Doña Petrolila, quería consultarle si es que, debido a lo que usted señala, va a tomar acciones legales Paolo y contra quién. Contra todo el mundo y contra yo me tenga que ir. Yo no creo en nadie. He estado bien paciente, esperando la buena voluntad del TAS, que dijo que sí se lo iba a solucionar, que esto. Ya han estado a mí ahí, porque si no, yo hace tiempo bien salió a hablar, por eso yo amenacé un día. Cuidado, que yo salgo a hablar todo. ¿Lo dije o no? Doña Petra, desde aquí primero nuestra solidaridad para con su hijo, si se la puede hacer extensiva. ¿Ya conversó con él cómo está en este momento que él va a venir aquí? Está destrozado. Está destrozado. Como él lo dijo un día. A mí me están cortando las piernas. Si en su delirio y su esto, su profesión, todo ha sido, ¿cómo se llama? Del fútbol. ¿Por qué se lo van a cortar? ¿Por qué? Porque hay otros intereses. Sí. Por eso, porque no, no, que esto, que el otro sale, que Claudio Pizarro, que no sé cuánto. ¿Por qué? Para que no vaya mi hijo. ¿Ok? Ahora, sí, sí, se entiende, doña Petra. Yo no soy nada de tonta. Ajá. Y en la unión, doña Petra. Doña Petra. Doña Petra. Sí, sí, sí. Mire, te digo, desde el Bayern de Múnich, a mi hijo lo perjudicaron. Desde el Bayern de Múnich, yo voy a hablar muchas cosas. ¿Quién, doña Petra? ¿Quién lo perjudicó en Bayern de Múnich? ¿Quién va a ser? No fue Carlos Delgado, su papá de Claudio, todo que lo tuvieron que, le tuvieron que decir de que se vaya a otro equipo cuando no era así. Sí. Señora, lo que, señora, lo que está diciendo usted... No sabe, muchas cosas. Sí, sí, pero lo que está diciendo usted... Carlos Delgado se agarró hasta la plata, hasta la, hasta su, esta, hasta su, la carta pase, se la agarró él. Ahora, cuando hubo la audiencia en el TAS, y se dijo que la FIFA le quitó el apoyo a Paolo, ¿eso también fue así, doña Petra? Claro, todos le han quitado el apoyo. Con tantas horas, pues, es mi capitán. ¿Qué ha pasado? Él estuvo enfermo, como ustedes saben. Sí. También, en Argentina también. Él se va, le dice, vaya usted a bañarse y deja como abierto. No se sabe ni de a dónde ha sido, verdaderamente. Y todo lo tapan. ¿Qué hacía el esto del presidente de la... ¿Qué hacía un día antes allá en Argentina? Y después sale esto. Y lo mandan a Flores y a él. Doña Petra, ¿y qué cosa... ¿Usted es el periodista de qué están? ¿No se dan cuenta de las cosas? ¿Usted sabe qué posición, de respecto de eso que está diciendo usted, ¿Qué decía Gareca? Gareca... Gareca no habló nunca nada, nunca me dijo nomás que se vaya a Argentina para que se prepare, nada más. Ajá, ya. Pero para mí que ha habido muchas cosas que no se... Muchas cosas. Y usted dice además algo que suena muy grave, lo que pareciera dar a entender que lo que ha pasado con Paolo en la federación para que juegue Claudio Pizarro. ¿Eso es lo que nos está diciendo? A mí me parece, a mí me parece, porque ¿de dónde vienen tantas cosas? ¿Dónde viene esa mano negra? De juzgarlo a un chico, él se ha hecho el pelo. ¿Y ustedes saben qué... Claro. ...principal que se debe de hacer para ver si tú consumiste droga, sí o no? No, sí, sí, lo sabemos. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Ahora, cuando usted habló con Oviedo, yo recuerdo ese día Perú jugaba con Nueva Zelanda, sale de la concentración bastante fastidiada, Perú luego a la noche logra la clasificación. ¿Qué le prometió Oviedo? Porque usted después ya no quiso decir nada más. ¿Por qué? Porque a Oviedo yo le dije, porque si yo no iba, nadie lo llamaba. No tenía una llamada, mi hijo. Ya. En verdad. ¿Nadie lo había llamado? Solo la familia nos... Ellos no lo llamaban nada, entonces yo fui a reclamar. Que cómo no, una llamada, como... Al otro día lo llamó tal persona, tal persona, el presidente ya me recibió y todo lo demás. Ah, claro que yo le dije, yo le doy la palabra que yo no voy a salir a hablar tantas cosas, le dije, ni que le voy a echar la culpa porque ellos tienen miedo que yo lo demande a ellos. ¿Ok? Sí, sí, sí. Señora Peta, todo... Y ahí comenzaron a ayudar, y ahí comenzaron a ayudar. Recién en ese momento. Ayudar a que dieron plata para que vaya el abogado. Este y el otro, que ya entraron a un segundo tiempo. El primer tiempo le ha costado todo a mi hijo. Y lo de Apelaspaolo ha dicho que él apeló porque obviamente él quería demostrarle al mundo que era inocente. Este... Señor, cuando uno es inocente, tienes que demostrar tu inocencia. Yo soy inocente y yo voy con todo. ¿Ok? Cuando uno es inocente, es inocente. Cuando tú no tienes que ocultar, entonces voy y tengo que reclamar mis derechos. Doña Peta, ¿su hijo está de acuerdo con todo lo que usted está diciendo? ¿Su hijo piensa igual que usted? Míreme, yo le he dicho a mi hijo que me deje ser. Que me deje ser. ¿Y a qué le ha dicho? A mí no me interesa. Él está callado nomás y mirando todo. Porque tú sabes que es destruir a un hombre así. Totalmente. ¿Cómo puede estar él? Ajá. Por eso le digo, su hijo está de acuerdo. ¿Su hijo piensa igual que usted? ¿Él también tiene las mismas sospechas? No sé si él tendrá las mismas sospechas. Pero él está deshecho. Todavía no. Ahora, doña Peta... Pero yo sí tengo las sospechas como madre. Sí. Yo lo siento. Yo lo siento. ¿Me entiendes? Yo lo siento. Porque qué cazuela, hemos estado atrás de todo. Y qué cazuela que el hotel no quiere salir a hablar. Qué cazuela que van a concentrar en el mismo hotel perjudican a un jugador importante de la selección peruana. ¿Y cómo le cayó eso a Paolo cuando se enteró que otra vez fueron a concentrarse al Suiz Hotel? ¿Cómo lo puede caer? Eso es lo que también nosotros decíamos. ¿Cómo va a ir ahí donde hubo visto? Por eso él no iba a ir. Porque nosotros ya no buscábamos selección. Que va a ser franca. Pero es su profesión. Él vive de eso. Es su profesión. Ahora, esto que la federación mandó gente a tomarle las medidas para el perno... Todo... Mire, todo ha sido una falta de respeto. Todo esto es una falta de respeto. Por favor, entiéndanle. Esto todo ha sido armado. Por eso ahí mismo sacaron de que iban a ir a tomarle la foto. Y todo ha sido armado. Sí. Señora Petronila, ¿y de alguna forma Paolo había decidido no ir a concentrar al hotel? O sea, si Paolo quedaba habilitado, ¿no iba a ir? Desde el viernes, mire, desde el viernes, yo he estado comunicándome con el presidente. Porque yo no sé, yo tenía esto. Que yo decía, esto no anda bien. ¿Ya? ¿Y acaso me ha contestado? Hablé con su profesor. En ningún momento me contestó. ¿Por qué? Porque él ya sabía. O sea, usted llamó al presidente para reclamarle por la historia de que van al Suiz Hotel. ¿Qué dice? Yo, para decirle bien claro, yo lo llamé, para decirle bien claro al presidente, como se lo dice a su secretaria, que yo iba a salir con todo. Y esto iba a hacer a la maldad que le iban a poner a mi hijo, cosas injustas, que iba a salir con todo. Por eso lo estaba llamando. Y él nunca me contestó. Doña Petra, usted ha hablado durante esos últimos minutos de varias cosas que se han hecho en contra de su hijo. Pero la pregunta es, ¿por qué a su hijo? ¿Por qué a mi hijo? Eso es lo que te digo. Eso hay que preguntarse. Cada uno tiene que hacer su análisis. ¿Por qué a Paolo? ¿Por qué crea usted? Porque él es el mejor jugador. No es porque sea mi hijo. Él es el mejor jugador del Perú. Eso no hay duda. Eso no hay duda. No lo quieran. Ya, por eso le digo. ¿Y qué tenían que hacerle daño? Al mejor jugador. Porque claro, hay un Messi, hay un... ¿Cómo se llama? El otro. ¿Neymar? Y Aymar y todo. Son ellos nomás. Pero Paolo no puede ser porque somos peruanos. Y desgraciadamente no tenemos peso diferencial. Estamos hasta las patas. Peruanos no se hacen respetar. Cuando usted nos dice que mañana sale con todo a su vuelta a Lima, ¿va a ofrecer pruebas? ¿Tiene usted pruebas de todas las cosas que ha mencionado? Tenemos las pruebas y todas. Las cartas que ha mandado. Tenemos todos. A ver, doña Petronila, yo tengo una información que dentro de lo que ustedes averiguaban, investigaban, que le dio poca información y colaboración el hotel, hasta lograron detectar al mozo y al mozo lo amenazaron para que no hable. Para que no hable, para que no hable. Lo amenazaron. ¿Quién lo amenazó? Lo hicieron durmiendo en el hotel para no poder hablar con él. Tenemos todo. Eso, por eso les digo. O sea, ustedes detectaron al mozo y el hotel evitó que el mozo hablara o firmara una declaración. ¿Tienen el nombre, señora Petronila, el nombre? ¿Cómo? Ahorita no lo tengo, pero sí lo tengo. Es reservado, pero se los voy a dar mañana. Paolo, yo entiendo, la situación es difícil. Conforme uno lo conoce, debe estar totalmente destruido, pero van a ser... Ahora, ¿había una posibilidad legal, y han dicho algo, de inclusive hacer un pedido en los tribunales de Suiza? Si ellos, si se consideraba que el procedimiento era irregular, ¿van a recurrir a ello todavía? Eso es lo que piensan, eso es lo que piensan, recurrir. Porque la FIFA, ni el esto, ni el TAS. Ahora, nosotros sabemos de fuentes de Alemania, fuentes, porque no le voy a decir la persona tampoco. De que era un mínimo, que eso nunca debió salir. Mire, hasta eso sabíamos. Hasta eso sabíamos. De que con un mínimo, con un mínimo, hasta la sustancia. Me lo he estado comiendo, me lo he estado comiendo. Así es. Entonces, ¿qué cosa hay en la FIFA, en el TAS, y donde esto? ¿Qué cosa hay? ¿Por qué lo han querido castigar? ¿Por qué la federación tapó? ¿Qué casuela, no? ¿Qué caballerito el presidente venir y darle claro? ¿Le voy a dar el Mundial Su-17? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta la gente? Ni tan ignorante. Yo estoy metida desde la barriga de mi madre en el fútbol. Y sé lo que hay, dentro y fuera. Doña Petra. Yo no me la van a venir a hacer. Y usted nos está hablando de cosas que han ocurrido en los años anteriores. Digamos, cosas que usted sabe que ocurren hace mucho tiempo. ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué no levantó su voz de protesta antes? Antes, sé por qué. Lo quise hacer, vio. Pero a mí prácticamente me callaron la boca. Que no, que no sé cuánto, que hay que tener paciencia. Y quise escuchar a las personas. Y dije, bueno, voy a ir. Pero sí decía yo, si mi hijo sale esto, no lo ayuda, yo voy a salir con todo. Sí. Doña Petronila, ¿y ha hablado con Paolo después de la sanción? ¿Él tiene ganas de seguir jugando? Ese sí, ese, ese es que él tiene que jugar. ¿Cómo va a tener ganas de jugar? O sea, ni pensar en el retiro, de ninguna manera. Él entró a jugar acá, en Brasil, como un niño. ¿Cómo? Usted sabe su trabajo. Usted sabe todo el esfuerzo que ha hecho Paolo. Paolo no ha tenido niñez, por favor. No ha tenido infancia. No ha tenido adolescencia. O sea, todo lo dio al fútbol. Por eso que él era un jugador, y al mejor jugador, al que no toma, al que está tranquilo, al que esto, le van a hacer la culpa de tal cosa. Él no pone la fruta. Doña Petrolina, cuando habló el doctor Balbi, ¿es el asesor jurídico de Paolo? No, 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 no es el asesor jurídico de Paolo. No es. ¿Qué vínculo tiene? No, son, él lo trata de tío, de amistad, de amistad. Y lo que dijo ese día en la radio Balbi con nosotros, ¿es cierto? De la falta de apoyo, la falta de apoyo de la FIFA y que el Suizo Hotel no colaboró. Así es. No ha colaborado, eso sí es cierto. Porque el señor creo que estuvo allá. Eso sí es verdad. En ningún momento dio colaboración ese hotel. En ningún momento. En ningún momento. Desde el primer principio comenzó a ocultar todo. Le fuimos a hablar todos, tranquilos, que este, que el otro, y no quiso. No quiso. Se negó, se negó, se negó, se negó. ¿Es cierto que ustedes para lograr el objetivo... Con la Guada han colaborado. Con la Guada le han dado la carta y todo lo demás que no. También a nosotros de que sí se vendía ahí ese, ese producto. Claro. Ahora, doña Petrolina, ¿es cierto que para que ustedes consiguieran alguna información del Suizo Hotel tuvieron que recurrir al mismísimo expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Sí, 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 hablaron con él también. Hablaron con él también. Porque los que manejan ese... A mí me llamó la atención, a mí me llamó la atención que el presidente de la República de ahora, que yo le tengo mucha estimación a ese señor... Fizcarra. Porque los veo humildes. Diga, acá hay 11 jugadores y los 11, son 11 jugadores. Pueden ser 11 jugadores. Pero Paolo alzó, le alzó la moral a esos muchachos. Ah, obviamente, es el emblema del equipo, doña Petrolina, todo el país lo reconoce. Y que digan así, que no haya una estimación del presidente, de decir, no, hay que sacar fuerza y hay que hablar sobre esto. A pieza, FIFA, el presidente de la FIFA con el presidente y todo lo demás acá en Perú. Doña Petra, hablando justamente de lo que... Aquí, motel, donde sucedían las cosas, todo esto es una casualidad. ¿La contaminación de Paolo ocurrió en el área restringida, exclusiva, que le dan a la selección en el hotel? ¿Paolo nunca salió de esa área? No, él nunca ha salido. Él nunca... Él se lo ponía en esa área, nunca salió a ningún sitio. Hay policías, hay todo, él nunca se escapó. No, 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 no me refiero a salir del hotel, sino al área restringida que le dan exclusivamente a la selección. No, nunca salió, nunca salió porque estaba con una gripe fuerte. Ese día estaba controlado. No había él que irse a otro sitio ni nada. A otro ambiente del hotel, a otro restaurante del hotel. Nos fuimos ahí con él. Él no ha ido a ningún sitio, señor, a ningún sitio. A ningún otro restaurante dentro del hotel. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? En la FIFA, en la federación, disculpe. En la federación. Doña Petra. ¿No cuida a sus jugadores? ¿No dice que tenía una nutricionista que paraba controlando todo? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién fue esa persona que hizo la nutricionista? Y la vuelven a poner. ¿De qué estamos hablando, señor? Un día antes de la guada todavía. Y ahí en la federación... La audiencia del tal. Sí. Y ahí en la federación, doña Petronila, al margen del presidente con quien ha usted hablado, ¿quién cree? Porque no ha tenido la respuesta, según usted nos cuenta. ¿Usted cree que lo apoyaron? A ver, usted nos dice que la federación no lo apoyó, pero ¿en quién recae, además de Oviedo, esta responsabilidad de no haber apoyado a Paolo para usted? En toda la dirigencia. En toda. En toda. Porque, mire, cuando salió eso, que era una carta privada, que tenían que ver porque tenían que estar seguros de lo que estaban mandando la FIFA a la selección, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué se enteraron? ¿Por qué ahí mismo se fue a Argentina, la novedad? ¿Cómo? Yo no sé. Ustedes son periodistas, ustedes averiguan más las cosas que yo, creo. Sí, doña Petronila. Pero usted dice que la información la filtró la federación. Claro, la infiltró, la infiltró. ¿Y qué caso es la que ahí mismo lo llamaron a Claudio Pizarro y Claudio Pizarro supo? ¿Es que cómo es eso de Claudio Pizarro? ¿Cómo es eso? Ahí mismo lo llamaron a Claudio Pizarro y supo que Paolo estaba contaminado y todo lo demás, al toque. Pero entonces usted dice que Pizarro está detrás también de todo esto. Todo, de todo, del papá que salió a hablar, desde ahí ha venido todo. ¿No se dan cuenta ustedes? Doña Petronila, sigue. Yo sigo, mire, ve, yo sigo las noticias paso a paso. Yo no me dedico a otra cosa, yo me dedico toda la vida a ver que mi hijo progrese, que sea, y estoy atrás de las noticias que dicen, que hablan, el fútbol que juega. ¿Por qué cree que estoy acá? Sí, doña Petronila, ¿qué relación tiene Claudio Pizarro y Paolo Guerrero en este momento? ¿Hay una relación de amistad o no hay más vínculo entre ambos? Toda la vida mi hijo le ha ofrecio su amistad, toda la vida, aunque yo sí estaba resentido y su papá de Claudio Pizarro sabe, porque toda la vida me dijo que su hijo era mejor que mi hijo y me lo dijo todavía en un campeonato del Valle de Muniz, que él lo debe tener bien grabado, qué casualidad que viene todo esto, paso a paso, paso a paso, los periodistas salen, sí que, ¿y para qué? ¿Lo pagaron a Paolo? Miren, miren lo que han hecho, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dios mío, ¿dónde estamos? Y me imagino... El mismo peruano es envidioso del mismo peruano, qué pena me da. Me imagino, doña Petra, que en todo este tiempo usted le ha comentado más de una vez a su hijo todas estas sospechas que tiene, todas estas dudas y estas cosas que le parecen sospechosas. Él decía, no, no creo, no creo mamá, que esto, digo hijo, yo presiento a todo, y esto va a ser así. Usted va a llegar, usted va a llegar mañana al país. Hoy día lo presentí también. Lo presentí, ¿ah, sí, por qué? ¿Por qué? Porque no estaba, estaba inquieta, estaba, yo decía no, a pesar que acá me decían no, todo va a salir bien, yo le decía no, pero hay algo que no han ajustado, algo que no está bien. A mí me suceden cosas, yo tengo un sexto sentido que todo me anuncia, todo, todo, así me quieran poner en paz, todo me anuncia, ¿ok? Bueno, algunas conclusiones de lo que usted nos dice, que no hubo apoyo de la federación, que usted considera que indirecta o directamente aquí hubo una influencia de Claudio Pizarro o gente de su entorno. Claro, si Claudio Pizarro, su papá, todos pararon metidos en la, ¿cómo se llama? En la federación. En la federación. En la federación. En la federación. Doña Peta. En la federación. En la federación primero, que fue ahí metido. Claro, pero hay algo que se va a decir. Sí, Elmer, adelante. Y a mí no me lo van a decir, ahí ya escuché. Y bien Navarro dijo, han estado en una reunión, tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, y yo los conozco, pues. Paola vivió 10 años en Alemania. A ver, Doña Peta, Doña Peta, muy buenos días, le habla el doctor Elmer Huerta, encantado de saludarla. Doña Peta, ¿me puede escuchar? Doña Peta, yo creo que todos lo sentimos en el alma, todos los peruanos sentimos en el alma lo que ha pasado. Mire, con el atrevimiento... Perdón, perdón, perdón que lo corte, perdón que lo corte. Ya sentimos que el que está destruido es mi hijo. Sí, por eso. ¿Me entiende? Y a eso iba, Doña Peta. A eso iba, a eso iba, con todo respeto y con toda humildad, y con su permiso, Doña Peta. Mire, no quisiéramos que su salud se afecte, Doña Peta. Yo entiendo la reacción suya de mamá, pero yo la noto como doctor de que le puede a usted ocurrir algo, Doña Peta. Por favor, me entiende lo que le estoy tratando. Ellos, todos ellos, van a ser los culpables. A mí me sucede, como yo le dije al presidente de la federación, a mí me sucede algo, o a mi hijo, van a saber quién es Petronida González, así me tenga que morir. Así me tenga. ¿Sabe por qué? Porque yo creí, yo crié un hijo muy bueno. Muy bueno. Lo sabemos. ¿Cuántas madres quieren tenerlo? ¿Cuántas madres quieren ser como mi hijo? El Perú entero cree a Paolo Guerrero, Doña Peta. Todos le creemos, él es un muchacho sano, lo sabemos. Lo que yo quisiera, por eso le digo con atrevimiento de dirigirme a usted, por favor, si pudiera acudir con su doctor esta tarde para que la examine, le dé, no sé si sufre de la presión, le dé un tranquilizante, una medicina. Doña Peta, por favor, cuide, porque su salud va a ser muy importante también para Paolo. No, pero esto no tiene ni voz ni voto. Esto sí, en verdad, es el dolor más grande de mi vida. Esto no se le hace a nadie, a nadie se le hace. A nadie, porque nosotros no hacemos maldad a nadie, por eso nos callamos tantas cosas. Y sin embargo, mira lo que ha pasado, mire lo que ha pasado. Yo siempre he pedido justicia, justicia, porque no se debe de hablar mentiras, siempre hay que salir con la verdad. Doña Peta, eso le enseñé a mi hijo, y eso se lo enseñé. Fíjese que lo que estamos viendo en las redes sociales, hay mucha gente que está siguiendo lo que usted está diciendo, y está realmente sorprendida por la gruesa de las declaraciones, por lo grave de lo que usted está mencionando. Y, bueno, por ejemplo, usted menciona que en la federación nadie apoyó a Paolo. ¿Eso incluye al comando técnico? ¿El comando técnico también forma parte de esto que usted está diciendo? ¿Esta suerte de complot para que Paolo no juegue? ¿Sí? Así es. Acá ha habido un complot, y se lo digo yo, un complot tremendo. Un complot porque ustedes no hicieron la soberbia que dijo Claudio, porque yo veo todo de los efectos. ¿Qué dijo? Ay, estoy esperando que los muchachos campeonen, porque a mí lo único que me falta es ir al Mundial. Claro, de acuerdo, él puede decir lo que sea, él puede decir lo que sea. Yo estaba pensando en Ricardo Gareca. Sí, yo pienso en Ricardo Gareca, en Juan Carlos Oblitas. ¿Todos ellos forman parte de eso? Todos, todos, todos forman parte, todos. Porque inclusive Carlos creo que ha sido su representante de Oblitas. ¿Y sus compañeros? Yo le he hecho la culpa a todo país, porque cuando fui, todos se miraban la cara. Doña Peta, y usted ha dicho que mañana llega a Lima y que va a presentar pruebas. ¿Usted tiene pruebas de todo lo que está diciendo ahora, de la injerencia de la familia de Claudio Pizarro y de todas las demás personas a las que está mencionando ahora? ¿Y cómo su papá de Claudio sí podía salir a hablar? ¿No? Que Paolo le ocultaba a su hijo y no sé. Él sí podía salir a hablar, pero nosotros no podemos, ¿no? Porque no tenemos el mismo estatus, quizás. ¿No? No, bueno, acá la estamos escuchando atentamente. Como todos los que nos han partido de abajo, somos honrados. No mentimos. No mentimos. Ni nos gusta mentir. Doña Peta, habla usted de que todos son culpables. ¿Y qué papel juegan los compañeros de Claudio Pizarro en la selección, entonces, en todo esto? Yo no sé, señorita. A mí ya lo llevan a la selección o no, me da igual. Me da igual. Lo único que yo quiero es que mi hijo juegue por su equipo. Ya el Perú tiene que respaldarnos, nada más. Porque mi hijo dio todo para que vayan a un mundial. Todo, todo. Dejó todo el sudor hasta el último. Pero hay algunos que se acomodan para ir. Y nunca dejó ni un sudor en la cancha, pero sí tiene que irse, ¿no? En este momento, ¿dónde está Paolo, Doña Peta? Paolo está ahí en su cuarto. Paolo está muy deprimido. ¿Está escuchando todo lo que usted está diciendo? No, no, no. No está escuchando. Doña Petronila, ¿usted cree que va a ir al mundial, por lo que le entiendo, está segura que va a ir al mundial Claudio Pizarro? No. Por ustedes ya verán. Ustedes ya verán. Ustedes ya verán. Ya verán. A ustedes los dejo de críticos. Pero ya verán. Ahora, Doña Petrolina, cuando pasó lo de la sanción de Paolo, ¿Claudio se comunicó con él? Bueno, no sé, no sé, no sé si se habrá comunicado con él. Pero a él le llamó la atención, sí, por qué Claudio se había enterado tan rápido de esto. Porque me lo dijo. ¿Teme usted que después de estas declaraciones sea usted demandada por los mencionados? Oiga, que me demanden y si quieren que me metan presa. ¿Qué más? Si esto ha sido una muerte súbita para mí. Que me hagan lo que quieran. Porque yo sé que el pueblo federal no se tiene que levantar. Ellos me van a ayudar porque ellos saben que yo tengo la verdad. Y saben mucha gente cómo crié a mi hijo. ¿Ok? Doña Perda, usted no entiende. Por favor. Cálmese, Doña Petra. Perdón, Fernanda. Quisiera pedirle a Doña Petra. Es difícil pedírselo a la distancia y todo. Pero, Doña Petra, usted sufre de la presión. ¿Tiene usted alguna enfermedad? No quisiéramos que usted se empeore, Doña Petra. Sí, yo sufro de la presión. Bueno, ha tomado su medicina, se la ha controlado hoy día. No, Tomé, Tomé temprano, Tomé temprano. Bueno, Doña Petra, es complicado pedirle serenidad y tranquilidad a una situación de esta naturaleza. ¿Usted tenía ganas de decir esto? Yo sé que hace mucho tiempo usted tenía ganas de contar cosas, pero que usted respetaba lo que ocurría con el proceso, digamos, del fallo. Que Paolo y ustedes privilegiaban lo que era la selección peruana. Pero, digamos que llegó el momento en el que tenían que contar lo que ustedes sentían. Qué malo, cómo han podido truncar toda su carrera de mi hijo. Intachable. Eso no se le hace a nadie. Intachable. Lo que es intachable, un chico que salió de abajo y que quiso hacer lo que él llegó a hacer y traérselo abajo, eso no tiene perdón de Dios, señor. Doña Petra. No tiene perdón de Dios. ¿Usted va a emprender una lucha para defender a su hijo a partir de mañana que viene? Mañana llego. Mañana llego en el aeropuerto. ¿Quiénes la van a acompañar? Nueve y media. ¿Quiénes la van a acompañar en esta lucha? Yo quiero que todo el mundo, todos los peruanos se levanten para ver, porque tenemos que defendernos. No tenemos a nadie que nos apoye, apoyaremos nosotros mismas. ¿Y usted le pediría a los jugadores que piensan igual que usted o que de repente tienen esa información que usted menciona, que digan lo que saben? Todo el mundo lo sabe, señor, que nadie lo quiere hablar, porque ellos no pueden hablar, es la verdad. Todo el mundo lo sabe. Doña Petra. Todo el mundo lo sabe, sino que yo no quiero dar nombres. Pero todos lo saben. Bien. Doña Petra, le mandamos un beso grande. Tiene el afecto, el reconocimiento de todos los que integramos el grupo RPP. Todos estamos muy golpeados. Paola es el emblema del equipo. Cuando lo hemos vuelto a ver, anotando goles, como ayer, cuando lo hemos visto volver a jugar. Todo lo ha sido golpe bajo para mi hijo. El 3, que ella podía jugar, salió que tenía que ir al TAS. ¿No se dan cuenta? Usted no siente los cronogramas. Mire, cómo, el mismo día que ella cumple seis meses, lo manda. Usted no se da cuenta. Ya, en la FIFA le bajó. Y el 3, que él tenía ya que ponerse a jugar ya derecho a su equipo. Le dieron fecha. Le dieron fecha. Ahora, que ayer él metió un boleto, sale hoy día, 14 de mayo, sale que le sacan un año, ocho meses. Ese no dice que año, cuatro meses, año, catorce meses. Ah, ok. No se dan cuenta. Apenas él ha comenzado a jugar, pa, pa. Le andó con unos golpes, pero de latigazos, de maldad. No se dan cuenta. Está claro, doña Peta. Doña Peta, este, estaremos pendientes. Ustedes son, perdón, perdón. Sí, sí. Déjeme hablar. Sí. Ustedes son periodistas, ¿no es cierto? Sí. Ustedes han llevado paso a paso todo lo que pasaba con Paolo. Sí. Y entonces, ¿no se dan cuenta? ¿Qué casuela? Que el mismo día, que él cumple seis meses, lo llama. Le dan. Mire, pidiendo él desde diciembre. Él pidió desde diciembre o noviembre, pidió. La audiencia. La audiencia. Y no se la daban. No mandaban los... ¿Cómo se llama eso que le iban a mandar? Los fundamentos. No mandaban, no mandaban. Se demoraron tres meses. Ha sido una falta de respeto para mi hijo y para la familia. Eso ha sido una falta de respeto. Por eso no tendrán madres, no tendrán hijos, que mañana, más tarde, tenemos que pagarlas. Ah. Bueno, doña Petta. Se pone una mano en el corazón. Doña Petta, tenemos que terminar, se acaba el programa. Le agradecemos este tiempo. El abrazo de todo el país para Paolo. Este, es el emblema de la selección. Paolo es el que nos condujo a la clasificación. Pero bueno, doña Petta, le mandamos un beso gigante y el apoyo y la fraternidad de todos los que estamos aquí. Ya, señor. Gracias. Doña Petronía. Es la madre de Paolo Guerrero. Una cosita nada más. Sí, obviamente. Paolo Guerrero, este, está en otra habitación. Paolo Guerrero está sufriendo. Está llorando este momento. Yo no le puedo decir a doña Petta, pásamelo a Paolo Guerrero. Está claro y tenemos que entender la situación. Bueno, sí. Sí, lo que yo quiero mencionar es porque aquí hay que hablar justamente con la información, ¿no es cierto? Y no hemos dado cuenta de lo que dice el TAS. Y eso es muy importante mencionarlo. Cosas que, por ejemplo, se van aclarando. Él dice que la UADA había pedido entre un año a dos para Paolo Guerrero. Así es. Uno a dos. Esto ya es oficial. Estábamos especulando sobre qué era lo que había pedido la UADA. Y ahora lo sabemos. Dice que había pedido, además, que preferentemente para la UADA, 22 meses de sanción era lo que estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque según la UADA, lo que había pasado es que había una conducta que exigirle a Paolo Guerrero. ¿Y qué es lo que dice la UADA? Escuchamos las declaraciones de la UADA. ¿Por qué era lo que había pedido la UADA? ¿Por qué era lo que había pedido la UADA? ¿Por qué era lo que tenía la UADA? Gracias.